¡Hola meninos! En el vídeo de hoy vengo con otra tanda de productos terminados y lo primero que os enseño, como siempre, repetimos con esta mascarilla para el pelo de Carrefour es de la línea Nectaros Natur y concretamente es la nutritiva, la del packaging amarillito bastante hidratante, no deja el pelo grasiento, nos gusta mucho y repetimos siempre También para el pelo he terminado este acondicionador protector solar de aquí es de Mercadona, era un acondicionador de estos para el pelo que no necesita aclarado en formato spray y tenía protección solar, dice aquí, con filtro UVA y UVB se supone que te lo debes dar un poquito antes de que te vaya a dar la exposición solar directa y te protegía el cabello su precio fue muy baratito, no recuerdo cuánto, pero yo dudo mucho que llegase a los 2€ esto tiene muchísimo tiempo, yo no sé si en Mercadona lo seguirán vendiendo, la verdad y la verdad es que me ha costado un poquito de trabajo gastarlo porque al principio sí que me iba bien pero después me fui cansando del olor y me fui haciendo más perezosa con él y la verdad es que no voy a repetir También para el pelo hemos terminado este shampoo de aquí, es de la nueva línea de shampoo que ha sacado Mercadona es de la marca Sios, trae medio litro y su precio también era de 2€ y pico y este concretamente era la línea sin silicona de reparación y densidad a mí no me ha dicho gran cosa a ver, no está mal, pero hay shampoes mejores y por mejor precio lo último que os enseño ya para el pelo es este de aquí, es un aceite de macadamia este tratamiento para el pelo trae 50ml yo lo que hacía era, si me voy a lavar el pelo al día siguiente, esa noche anterior me lo ponía de medios a puntas y me lo empapaba entero y dejaba que actuara bien ahí y hidratase bien si no iba a salir de casa evidentemente porque me dejaba el pelo chuncristo y ya luego el día siguiente me lo lavaba la verdad es que costaba bastante trabajo de retirar del pelo, ni con shampoo, ni con agua, ni con nada y no notaba una gran diferencia en mi pelo, no notaba gran hidratación para lo pringoso que es, la verdad es que no me ha aportado esa hidratación que yo confiaba que sí que tuviera, pero la verdad es que no, así que no repetiré con él también es verdad que al principio me ha gustado bastante más que al final no sé qué me pasa con los productos que al principio sí que me suelen funcionar bien pero después conforme los voy usando más adelante me dejan degustar el aroma que tenía era riquísimo y su precio no era caro, creo que costaba 1,50€, 2€ como mucho y yo lo compré en Primor he terminado también este paquete de toallitas de Primar no me gustan nada, pero nada, nada, nada no vienen para nada impregnadas, por ejemplo las de Mercadona vienen súper, súper mojaditas estas vienen un poquito húmedas pero ya está el cierre este es una porquería, las toallitas se secan del tirón, no aguantan nada no desmaquillan bien, no me retiran bien el maquillaje, ni siquiera los swatches no me gustan, la verdad es que no su precio es muy barata, vale 1,50€ dos paquetes y cada paquete trae 25 toallitas pero es que no merece la pena, a mí no me gusta nada también he terminado como siempre mi desodorante Unisex de Mercadona 200ml en alcohol y me encanta mi hermana ha terminado esta de aquí, es la colonia de Lolita Lempica a mí personalmente este aroma no me parece demasiado bueno, a mí, para mi gusto a ella le ha encantado el tarro la verdad es que es una preciosidad es bonito, bonito, es como si fuera una manzanita así en morado y tiene aquí un corazoncito está todo labrado, el cristal, el difusor, el rabito de la manzana sigo con la rock de Shakira que ya os enseñé en el vídeo de favoritos de 2016 que me encantaba, es mi colonia favorita del año la he repetido, bueno la he repetido, los reyes me la han repetido y me encanta y es genial de verdad también he terminado esta brumita de aquí es de la marca Avon, esto tiene años y años y años es de la línea Tahiti & Holiday el aroma era delicioso era una mezcla entre coco, piña, era súper exótico, súper tropical traía 100ml, no recuerdo el precio evidentemente esto tiene muchísimo tiempo, ya os digo si la encontrase de nuevo por ahí repetiría sin duda pero no de la marca Avon porque Avon ya se ha sumado al carro de las que testan en animales entonces si la encontrase en una marca que no testan en animales este mismo aroma lo repetiría sin duda porque me ha encantado mi hermana también ha terminado esta colonia de aquí es un tester de la línea Exotic Mango a mí personalmente el olor no me gustaba nada me parecía demasiado exagerado, no sé, no me gustaba yo se lo de mi hermana, a mi hermana le gustó mucho también y la gastó yo no la repetiría ni loca la verdad también terminé esta otra bruma de aquí es de vainilla esto fue un regalo de hace también muchísimos años es de la marca Workshop de la línea Body Therapy Solace Spa para ser vainilla y color para la cosa que me resulta a mí la vainilla este no era tan cargante me gustó y también me ha durado muchísimo tiempo porque el aroma era bastante fuerte y duraba una barbaridad con un simple flea ya tenía toda la habitación que olía a esto y la verdad es que bien y ya para terminar os voy a enseñar unas cositas de Aliexpress que voy a retirar porque están ya súper chungas son unos collares os enseño este de aquí la verdad es que eran súper monos pero se han puesto feitos muy rápido os enseño este otro de aquí el típico de la arandelita que me gustaba muchísimo pero veis como se ha puesto de feito también este del lacito era un doradito súper brillante y como veis se le ha ido todo se ha puesto súper oscuro y feito y empezaba a darme reacción alérgica empezaba a sacarme como granitos chiquititos en la zona del cuello esto la verdad es que es un metal de baja calidad se sabe porque por el precio que tiene que vamos a esperar pero la verdad es que me han durado bastante poquitos ha habido otros que me han salido bastante mejores y no es el caso de estos y os enseño este último de aquí que este no es de Aliexpress es de una tienda local de aquí del puerto y lo mismo le ha pasado este quizás dura un poco más pero también le ha pasado lo mismo que a los de Aliexpress se le fue el color está súper feito ya huele al típico olor ese de cuando el metal se pone viejo y la verdad es que no me lo puedo creer evidentemente y como están ahí ocupando espacio inútilmente ya los voy a tirar y os enseño también este reloj de aquí que es de Aliexpress también esto no tiene demasiado tiempo y ha dejado de funcionar era bastante mono bueno, no lo he usado yo lo usaba mi hermana pero dejó de funcionar y es que a la larga estas cosas no merecen la pena hombre, los collares por los precios que tienen de pocos céntimos pues si lo que te dure, te duró pero que no esperéis que sea de una calidad buena porque viene de Aliexpress viene de China y ya sabemos que esas cosas duran lo que duran y nada, hasta aquí el vídeo de hoy os recuerdo como siempre que tenéis mis redes sociales en la cajita de información que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros a mi canal que sabéis que se me pone muy contenta y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye ¡Suscríbete al canal!